Otro video más, cero victorias para mi de nuevo, vamos a ver si esta vez podremos hacer el intento de ganar Aunque a mi se me hace que... yo siento que no, la verdad, obviamente eso ya es obvio Pero aunque sea, no nos vamos a rendir, obviamente de rendirnos solo hasta que se acabe el video Porque, obviamente, apenas vamos empezando, quería ver si podía tirar, no, no lo puedo tirar, ah, maldición, no, no pude Al menos llega, sí, sí llegó, pero no lo pude tirar, llegó pero no lo tiré ¿Me quieres tirar? Gracias por la flecha, gracias ¿Qué pasa si puedo llegar hasta allá? Sin que me... Oh, oh Ay, Dios Viene uno hacia acá, ah, ay, no puede ser, ah, lo tiro Pero hasta crees que me vas a poder tirar a mi imbécil Si llego primero, no me tiras a mí Oh, oh, ah Como hago para escapar, no, tíralo No lo mandes al otro lado No, mentira No puede ser No, ah, ay, ay, me agarró distraído, bueno, ya está bien Pero cómo me tiró, ah, quedé quinto lugar Bueno, está bien, vamos a otra partida, por lo menos espero que esta me dure más Más de lo previsto Me hubiera gustado al mínimo quedar cuarto Oye, ¿qué le pasaba a ese Steve? De repente iba muy rápido, no entendían por qué Bueno, quién sabe por qué, pero iba muy rápido Estaba loco ese Steve Me pongo esto rápido A ver, con que no viene ninguno, creo que no Perfecto, no viene nadie No tengo, ah, sí, sí, tengo pico, no me di cuenta Menos mal, a ver Sé que van a ser, sé que van a decir que Sé que van a decir que soy tramposo, pero Lo siento, necesito esto Pero necesito dos Ay Ya lo tiraron Alguien venía hacia acá Vamos a ver si puedo Sé que no voy a poder, pero ¡Ah! Lo sabía Ah, ¿quién fue? Hasta me hizo saltar en la vida real En serio, me metí un susto Ya llevo dos seguidas Seguidas, no entiendo Por lo menos una, mínimo, mínimo quiero ganar No, ya perdí Ya perdí, ¿verdad? Te estoy seguro que sí Ah, sí, ¿por qué viene este para acá? ¿Pero qué le pasa a este? ¡Ah! ¡Idiota! ¿Qué te pasa? ¡Ay, estúpido! Ojalá te maten No puedo ver mi isla Mira, ahí está, ahí está mi isla A ver si lo matan Creo que sí lo mataron No me acuerdo ni quién era, pero... ¿Qué es eso? Ah, sí, creo que sí lo mató Ay, no sé Bueno, pasemos a la siguiente Ojalá que nos vaya bien esta vez Es que no entendía bien Qué fue lo que pasó, pero... Ya, de acuerdo Vamos a ver Yo creo que ya lo seleccioné Sí, ya Vamos a ir rápido abajo Ya empecé a practicar un poquito Ya desde hace mucho tiempo Y ni siquiera me dejan ganar una Aunque sea No entiendo por qué Pero no me dejan Y eso que ya estuve practicando un poquito Me viene uno Ya lo escuché ¿Qué te pasa? No, me voy a morir ya Lo supuse Ah ¿En serio? Te vas a morir tú primero Hijo de... Y en misla se esconde el desgraciado Se agacha para que no lo vea El problema es que no tengo pico Ni hacha, sí, pero pico No, ¿para qué ir pico? Está regresando No ¿Qué es ese ruido? Vete de mi isla Ya te vi Se puso el bloque solo ¿Dónde estás? ¿Qué? ¿Desde dónde? ¿Quién me estaba pegando? No, no hizo puente hacia mí Ya lo vi ¡Múrate! Me voy a morir ¡Ah! Ahí está Por fin En serio Era un estorbo Ya me quedé sin comida Cada ponedora de bloques Quedamos tres ahora Pero no sé qué Para ver Parece que se voy a ir hasta arriba Quiero ver si Puedo Y no puede ser Quiero ver si puedo hacer algo No, me quedan pocos bloques No llego Sí llegué aquí Pero No No No, ya me ganó Sí, lo sabía No Tiene una espada de diamante Ya me ganó ¡Ah! Le gané Lo sabía Tenía la esperanza De que le podía ganar Pero no sabía cómo Tenía la esperanza De que le podía ganar Pero no sabía Si ganarle o no Ya hasta tenía mis sospechas Menos mal que puede ganar una Bueno, ya estoy satisfecho Ahora sí ya puedo perder a gusto Creo No, no es cierto Es broma Pero al menos puede ya Ganar aunque sea una Y ganar a gusto Que no me deja Esto bueno Ahí está Vamos Rápido a buscar más cosas ¿Se imaginan que me salga otra victoria? La verdad es que no creo Pero ya como sé Está bien Mira que hay una A ver, vamos a intentar ir A la isla Aunque se nos va a complicar un poco Porque sé que nos van a tirar después Siento que me está escuchando Pero No sé Probablemente Si me escuche Siento que ya me vio No sé No sé ¿Qué está haciendo? ¡Fuera! ¡Ja, ja! Sí lo tiré Ya llevo uno aquí Aunque quería sus cosas ¡Qué lástima! Cuidado que no venga ninguno Ya no tengo bloques Ah, no Sí, sí tengo Pensé que no tenía Pero sí tengo bloques No sé que va a ser difícil esto para mí Ahí está Bueno, vamos a ver si hay algo aquí No hay nada bueno Pero Vamos a ver Vamos a ver qué hay aquí Ah, una espada Oh, una espada de diamante Menos mal que no revisó Ya con esto puedo Un poquito más Ya, ya tenía de esto Ay, no tenía mis botas A ver, otra manzana Qué bueno No me puedo ir sin mis bloques Estoy seguro de que no A ver, ya llevo tres Ya me cambié esto ¿Por qué tengo una brújula? No entiendo No entiendo por qué tengo la brújula Estoy seguro de que no llego Ah, sí llegué Aquí está el tercero Mira Hijo de Se escapó No Tenía una espada como yo ¡Eh! ¿Qué? ¿Era hacker este o qué? Oye ¿Qué le pasa? No le puedo pegar ¿Qué le pasa a este? Se mueve como idiota ¡Eh! Me mata No, quedamos dos Me está siguiendo ¡Eh! ¡No! Sí, lo sabía ¡Ah! ¡Ay! ¿Cómo era? No, ya Ya perdí ¿Pero cómo? ¿Por qué se movía así? ¡Qué raro! Me va a matar ¡Ah! Lo sabía No sabía ¿Por qué se movía así? ¿Era hacker o qué era? No, no entiendo nada Pero ya está bien Vamos a dejarlo así En este mapa Siento que ya perdí No sé por qué siento Pero ya perdí en este Que no me dejaba agarrar Esto rápido Así que eso me pongo Me como la manzana Porque ya sé que viene para acá No se lo esperaba No No te la esperaba ¿Verdad? Creo que ahí viene otra No sé Escuché algo Eh, no ¡Ah! ¡Rápido! ¡Ah! Estoy atrapado Tengo esto Me atrapé Y yo solo ¿Escuché uno? No sé Sí Rápido En este ¡Ah! No lo vi ¿Dónde se fue? ¡Ah! ¿Verdad? Me lo querías hacer ¿Verdad? ¡Mira! No ¡Ay! Espérate Por si acaso Mejor me espero ¡Fuera! ¿Qué? ¿A dónde te fuiste? No, no sé No lo vi Esto creo que mata ¡No! ¡No! ¡Ey! 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 ¿Por qué tiene que pasar eso? Bueno chicos Espero que les haya gustado Que les haya encantado Reventar el botón de likes No olviden dejarme en los comentarios Si quieren ver más de Skywars Yo me despido Y hasta la próxima ¡Adiós! 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 Gracias.